Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús con ese corazón compasivo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, a tu corazón confío. Dile la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de la tierra, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tierra, no nos dejes caer en la tierra, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón manso y humilde de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro. Oh dulce Jesús que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Ayuda mi confianza, yo confío inmensamente en ti, y en ti, Señor, espero. No sea yo confundido eternamente. Amén. Gozos Guárdame en tu corazón para alcanzar la bendición. Cúbreme con tu amor y libérame de toda opresión. Hoy consagro todo mi ser a tu Sacratísimo Corazón. Quiero volver a nacer. Te entrego mi corazón. En esta necesidad que aflige mi corazón, yo confío en tu gran amor, que me da el valor para salir victorioso y alcanzar mi paz interior. Tu compasión es tan grande que tú acudes al llamado de aquel más necesitado para sacarlo del fango y brindarle todo cuidado sin importar su pasado. Aunque soy un pecador, conozco tu corazón, pues eres solo perdón y te olvidas de mis faltas para brindarme siempre tu amor. Día sexto Te invito a que para este día hagamos esta reflexión. ¿Te encuentras solo y frustrado? ¿Vives en un ambiente de egoísmo y odio? Acércate al corazón de Dios. Dios quiere darnos su corazón. Él nos dice en su palabra. Pondré a ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Ezequiel 36.26 Por eso, si te sientes desanimado, como si las fuerzas se te acabaran por las dificultades que estás atravesando, recuerda que es cuando Dios está más cerca de ti para ayudarte. En el Salmo 34, del 18 al 19, dice... El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor los libra de todos ellos. Cuando aceptas a Jesús en tu corazón, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, te sumerges en la gracia y yo verán grandes bendiciones. Efesios 1.3 dice... Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo, nos ha bendecido en los cielos, con toda clase de bendiciones espirituales. Asimismo, en Proverbios 10.6 dice... Sobre el hombre bueno, llueven bendiciones. Coración al corazón de Jesús Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres, estás noche y día con tu corazón abierto. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho. Especialmente por tener esta herida abierta de tu corazón para sanarnos y liberarnos de toda opresión. Oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el verdadero Dios, el Hijo de Dios vivo, que vino a este mundo para salvar a los enfermos, a los pecadores, a los pecadores, a los tristes, a los débiles, a los que están lejos de ti. En oración, entrega a las personas que considere que necesitan ser liberados, liberadas de toda cadena o atadura que no les permiten tener paz. Todo lo doy, mi existir, mi corazón a ti. Me quiero apegar solo a ti, vivir por ti, seré tuyo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, solo a ti. No olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena al corazón de Jesús. Mi querido hermano, hermana que están haciendo esta novena tan poderosa como es el corazón de Jesús, el lo más grande. El corazón que se abre de amor por nosotros y que nuestra oración es tan confiada, tan amorosa, que tocaremos a través de esta oración su precioso corazón para recibir esa lluvia de bendiciones. Si quieren colaborar colocando una frasecita en el comentario, yo sugiero esta. Puede ser, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Además, ojalá nos propongamos a invitar a más personas que hagan esta hermosa novena para que sientan ese cambio totalmente de lo más profundo de su ser y así encontrarán paz y alegría. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp más 57 321-972-1833 o al correo fucomin arroba gmail punto com f u c o m y n arroba gmail punto com Nosotros siempre, el Ministerio de Intercesión, todos los días oramos por tus necesidades. Ahí a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azulita. Y suscribirse también, invitar a más personas. Pueden hacerlo de esta manera, donde aparece la palabra suscribirse de color rojo. Oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabrita suscrito. Eso es todo. Les motivo para que entren a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Encontrarán muchos videos de acuerdo a la necesidad del momento. Y ojalá no pierdan todas las noches. Entrar para participar a estas oraciones de las buenas noches con Jesús y así tener un sueño restaurador para crecer y ver la gloria de Dios. Todos los días también subimos un video que es los evangelios del día. A través de la palabra que da vida. Son miles de personas que escriben contando sus testimonios a través de este video que se sube. Ahora mis hermanos, los dejo con una hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. No se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novela. ¡Gracias! 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 Yo me rindo a ti 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 Solo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Por amor Solo a ti Por amor Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti